Mi nombre es Juan Pachanga ¿Y tú? Ah, me gusta, me gusta, sí Bueno, si puedes bailar, posiblemente no gustamos Me da sucede como yo te doy el vino y me ponemos de acuerdo A ti me gusta, sí Muy amado Y simpático Ahí ¿Qué voy a hacer? Te ve bien, te lo veo, está aquí también, que te ve, está aquí, voy a hacer un kit allá también Escúchame que voy a bailar, ¿no? ¿Qué quieres con? 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 ¿Qué quieres con?